Como todo se puede venir, quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud. No habrá noches para mí, mil estrellas que ven tú, gira, gira, carrusel, tus ruedas de cristal. Recorriendo tu camino, tu destino encontrarás. Calumni, 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 calumni. Calumni, calumni. Llegando las estrellas muy cerca de tu vez Cierro los ojos y quiero soñar con tu dulce porvenir Quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud Más de noches para mí, sin estrellas que de luz Gira, gira, carrusel, tus ruedas de cristal Recorriendo tu camino, tu destino Encontrarás Cambie 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 Cambie